Hola, me llamo Agustín Palermo, soy el propietario de Champay Paseos Náuticos y formando parte del proyecto nuevo de la Ascensión, apoyamos junto a mi empresa a la ampliación del Parque Nacional Patagonia, de la cual va a formar parte la actual estancia de la Ascensión. Esto yo creo que es bueno para nosotros, para los empresarios, para los emprendedores, para toda la zona en sí, para toda la comarca, porque va a formar parte de esta manera del circuito binacional, atrayendo mucho turismo, mucha gente, ¿no es cierto? Y además es algo que está muy bueno para hacer un turismo conservacionista, que la gente esté en contacto con la naturaleza y pueda vivir paso a paso, y de gente que está entendida en el tema, así les explica y ven de cerca todo lo que es los lugares naturales, tratando de mantenerlo lo más autóctono posible, sin la intervención del hombre. Así que bueno, desde mi parte los invito a que también se sumen a esta iniciativa y apoyen a todo lo que es la creación de parques nacionales, a lo largo de toda la región, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no?, a lo largo del país, que tenemos una rica y variada flora, fauna, y más que nada para que la gente lo pueda conocer, lo pueda vivir.